Bueno, vamos a hacer derivadas de funciones que tengan x en el denominador. La derivada de 1 partido x. Se usa la misma regla de los polinomios, porque al fin y al cabo esto es un monomio. La derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Tienes que recordar una regla de las potencias que era que 1 partido x es x elevado a menos 1. En general, 1 partido x elevado a n es x elevado a menos n. Entonces esta función sería x elevado a menos 1. Y se le puede aplicar esta regla. Se baja el menos 1 y se resta 1 al exponente. Menos 1, menos 1, menos 2. Y queda menos 1 por x elevado a menos 2. Pero así está feo dejarlo. Así que lo ponemos en forma de fracción. x elevado a menos 2 por esta regla es 1 partido x cuadrado. Y esa derivada queda menos 1 partido x cuadrado. Entonces la regla es que hay que seguir de todos los cuales. Esta, la misma que hemos visto antes. La derivada de 1 partido x cuadrado. La derivada sería, lo pongo en forma de exponente x elevado a menos 2 y aplico la regla. La derivada sería menos 2 por x elevado a menos 2 menos 1 menos 3. Pero así está feo. Así que lo pongo en el denominador y me queda menos 2 partido x cubo. Si hay un número. Pero, ¿y por qué en el otro lado pones x igual a x menos 2? Para poder aplicar esta regla. ¿Siempre lo tienes que igualar a un número así para que... ¿Cómo igualarle un número así? No, no lo estoy igualando. Estoy expresándolo de otra manera. Para poder aplicar esa regla. Esa derivada se podría hacer por la regla de división, pero tarda más. Si hay un número, por ejemplo, la derivada de 4 partido x cubo. Esto sería 4 por x elevado a menos 3. Y ya sabemos que en la derivada el número que hay adelante se deja igual. Y luego se deriva esto. Esto sería menos 3 por x elevado a menos 3 menos 1 menos 4. Y hay que ponerlo bonito. Menos 12 partido x elevado a 4. Y todavía puede haber una fracción, por ejemplo, derivada de 2 partido 3 x cuarta. Esto es lo mismo que poner 2 tercios por x elevado a menos 4. ¿Vale? Y la derivada sería el número 2 tercios por menos 4 por x elevado a menos 4 menos 1 menos 5. Aunque esto hay que ponerlo bonito. Esto sería menos 8 partido 3 por x elevado a 5. Así que ya lo se pasa creo. ... Gracias por ver el video.